Bueno chicas, os voy a explicar un poco mi ciudad con este mapa, esta guía que está hecha por chicos de Córdoba. Este mapa no es un mapa cualquiera. Con él Córdoba se convierte en la primera capital española que se incorpora a la red europea de turismo joven USIT, un proyecto de dimensión continental que ya llega a 30 ciudades de 12 países. Su peculiaridad, que está elaborado por jóvenes para jóvenes. Las conocimos viajando por Europa hace unos 6 años y nos encantó su filosofía, compartimos con ella muchos de los aspectos que se plasman en las guías. No es otra que ofrecer al viajero la experiencia de lo local, la experiencia real de la ciudad, permitirle no sentirse como un turista, sino frecuentar los sitios que son concurridos por los propios cordobeses. Un mapa guía elaborado por jóvenes de la ciudad, jóvenes locales que reseñan los lugares que ellos frecuentan, lugares para compartir con otros jóvenes, diseñada para un turismo de una edad muy concreta y que ya ha logrado que más del 10% de los visitantes de la ciudad prolonguen su estancia. Con ella se desenvuelven ellos solos por la ciudad de una forma diferente o alternativa. Queríamos ir a comer algo y fuimos a un pub donde conocimos a pura gente local de Córdoba y no gente turista que andaba haciendo como nosotros. Nos sirvió muchísimo ya que el recorrido mezcla perfectamente lo local con lo turista. Pronto Granada, Sevilla y Barcelona seguirán los pasos de estos chicos cordobeses que han logrado señalar Córdoba en el mapa del turismo joven europeo. El Califa, yo creo que un poco cumple las premisas nuestras, es un negocio que es local, va la gente de la ciudad.